Recuerdas que cuando empecé a andar ya quería volar Tú tras la puerta escuchando las brocas con mamá Solo problemas en cadena no entendía de paz Guerra conmigo mismo y sonrisa pa' los demás Hijo tú ponte a estudiar, que es eso del rap Si las facturas y las deudas nos impiden hoy soñar Te pido en el espejo y el reflejo de tus ojos ahí está Sigo al frente de estos sé que tú estarás detrás Tranquila me irá bien, no te voy a desfrutar Ya sé lo que es perder, ahora me toca ganar Tengo un sueño que cumplir y lo voy a lograr La honra de mi familia voy a elevar a un altar Tú al calor de una vela, que al frío bajo farolas Tú hablando para el libro, yo gastándomelo en drogas Lágrimas afloran si aprieta en la soga Te tuve como ejemplo para encararme a las olas No en el fuego que aviva mi alma aprendiste la llama Si buscas tu nombre está escrito en este pentagrama Tu fuiste la única que de verdad me apoyaba Sabía lo que decías, me busco la vida semana a semana Y ahora ya no sufro porque estoy en paz Ya no paso noches sin dormir Se fue la tormenta y el sol brillará Eres mi hermana y el motivo para no descansar Y ahora ya no sufro porque estoy en paz Ya no paso noches sin dormir Se fue la tormenta y el sol brillará Eres mi hermana y el motivo para no descansar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!